Bueno, sí, creo que hemos sido muy superiores, hemos hecho una primera parte muy muy buena y 20 minutos de la segunda parte también muy muy buena, luego se nos ha acabado, Antonio no tenía gasolina ya, yo tampoco, vienen de lesiones, Antonio viene de no jugar mucho en Algeciras y yo creo que ahí hemos notado un poquito, Jacobo también estaba de no jugar de titular y creo que esa sensación final, al final ya no pudimos mantener ese ritmo, creo que hemos hecho 70 minutos muy 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 buenos, muy buenos. Si hubiésemos hecho el penalti y abrir la lata primero yo creo que hubiésemos, la verdad que hemos hecho un muy buen partido, es un rival que está abajo pero que no es fácil de ganar, que incomoda siempre, que es difícil y yo creo que hemos ido sobre todo por fuera por banda, hemos trabajado muy bien los laterales interiores y luego Antonio es un espectáculo. Imagino que está muy contento en la primera vez desde que está aquí que el equipo marca más de un gol y además ha sido creo el mejor partido desde... Sí, yo creo que Lucena fue un muy buen partido también. Bueno, vuelvo a lo mismo, yo creo que la gente al final, es decir, tener gente como he tenido hoy la posibilidad de tener Antonio en el campo, Mika en el banquillo, de tener a Sergio Narváez, a Javi Casares fuera, al final te va dando energía. Creo que Antonio Bello y Antonio Sánchez son dos futbolistas de otro nivel. Entonces, bueno, evidentemente es más fácil ganar al final, lógicamente. Si llegas y metes y tienes capacidad, pues lógicamente es mucho más sencillo para cualquier equipo, ¿no? Creo que el equipo ha hecho un trabajo, hemos cambiado el sistema, estamos más a gusto. No te llamas, me lo preguntaste, yo ya iba a cambiar, pero no te lo iba a decir para que lo publicases, claro. Bueno, entonces yo jugué con Mika y... El jueves jugamos con Mika y Antonio, pero no íbamos a jugar con Mika y Antonio, íbamos a jugar con los tres, con Ales de uno, que lo hace muy bien, y Adri y Goma empujando, que han hecho un trabajo espectacular los dos bichos, han empujado, han probado un campo contrario, yo creo que hemos estado muy bien. Los dos laterales, lo de Alain es de locos y Marcela, pierna cambiada también. Creo que el equipo ha estado muy bien y cuando un equipo está bien, pues bueno, lo normal es que si tienes munición ganes, ¿no? Hemos tenido partidos de tener situaciones, de no meter. Bueno, hoy yo creo que la sensación era, aunque no metíamos, no metíamos, de que íbamos a meter y así fue. Al final abrimos la lata, como siempre, a balón parado y bueno, pero muy contentos, sí. ¿Ha sido importante que Antonio Sánchez, después de fallar el penalti, lejos de venirse abajo, ha sido intentado, ¿no? De hecho, ha llegado el gol por insistencia, no ha tenido varias ocasiones de todos los colores. Yo creo que Antonio no se viene abajo ni es un bicho, es un peleón, es un elemento, en ese sentido, es muy fuerte mentalmente, físicamente, su fútbol es así, ¿entiendes? Entonces no es un futbolista de venirse abajo, ¿no? No tiene la calidad, a lo mejor, que tiene Chico Díaz, evidentemente, en ese fútbol, pero claro, es un peleas... A mí Antonio me ha parecido un espectáculo y hacía tiempo que no lo veía jugar y la verdad que nos ha dado vida, energía en la presión, en los desmarques, ha tocado todos los balones de cabeza, ha metido un gol, ha fallado un penalti, ha rematado todo lo que han centrado, ha rematado tres, cuatro balones para hacer más goles. La verdad que en ese sentido creo que es un fichaje espectacular por muchas cosas, ya no solo por lo que nos da de fútbol, sino de todo, de energía, humildad, es un perfil que me gusta a mí de jugador, humilde, trabajador, de la categoría, y bueno, creo que en ese sentido es para estar muy contento, seguir recuperando gente, poner a Antonio Bello en condiciones, poner a Casares en condiciones, poner a Zafra en condiciones, y luego jugártela, con el Ceuta aquí, con el Lucena allí, con el Puente Genil aquí, yo estando todos no tengo miedo a jugármela con nadie, ¿no? Ahora es importante, claro, que la gente era hasta afuera, no está, Antonio ha tenido 70 minutos y teníamos el riesgo de que, bueno, de que pudiese recaer en cualquier cosa, y por eso prescindimos un poquito del Casares, está bien ya, pero también había un pequeño riesgo y hemos evitado, pero bueno, en el momento que tengamos a todos, pues lógicamente es mucho más fácil para un entrenador. Hablabas antes del esquema y es verdad que has sorprendido, porque el otro día es verdad que probaste el 4-4-2, y dijiste que cuando ya tuvieras a todos disponibles, vas a jugar con ese esquema y al final hoy lo has cambiado. ¿Para que tú me preguntases algo? Pues siempre tienes que hacer una pregunta incómoda, entonces a ver si me la haces. No, pero no es incómoda, ¿no? El esquema porque me ha sorprendido que no hubiera sacado el 4-4-2. Bueno, es que el otro día la idea además era con Javi también, hacerlo el trabajo con Javi, y no quería mostrar la posición de Álex, tampoco quería que los jugadores lo superan, aunque Álex ya lo sabía que iba a jugar ahí, entonces bueno, este sistema es el que hicimos en Ceuta, lo hicimos muy bien, y Álex a mí me gusta mucho ahí porque no tiene recorrido, porque ya es un futbolista de mucha posición, pero claro, va muy bien de cabeza, te saca bien la pelota jugada, defiende bien, juega bien, y luego los otros dos por delante, Goma y Adri no son tan jugones como Sergio y él, pero claro, han hecho mil kilómetros hoy, han robado, han jugado, han apoyado, han llevado balón a un lado o al otro, y creo que en ese sistema estamos más cómodos, ¿no? Entonces bueno, la verdad que satisfecho. Creo que Adri nunca ha jugado en esa posición. Sí, en Ceuta, metió el gol, ¿ves? Metió el gol. Pero puede ser que se reconvierta... No, a ver, tiene más, yo creo que el equipo necesitaba una velocidad más, no el fútbol, no pases y pases y pases, necesitaba un par de velocidades más, y eso lo dan Goma y él robando y pasando a campo contrario, que es lo que buscamos. Entonces prescindimos ahí de Sergio y de Álex en esa posición, que son muy jugones, pero que no te dan esa energía. Entonces pasamos al jugón para atrás y a los dos que roban y tienen kilómetros para adelante. Así hicimos un poco en Ceuta, aunque lo hicimos no con Goma, lo hicimos con Sergio Narváez. Pero estos dos, evidentemente, Adri no tiene el fútbol que tienen, pero claro, es que son dos futbolistas que los desborda así continuamente, están recuperando posición y nos han dado mucha energía. Junto a Antonio, que arriba está todo el día molestando, pues lógicamente al final es muy difícil salir de esa presión, que fue lo que le pasó al rival muchas veces en la primera parte. Prácticamente no pasó una vez en medio campo, era complicado que nos venciesen, que pasasen esa primera presión. Al rival la llevábamos con los dos y con Álex, y abajo apretábamos muy bien con los dos pivotes. Entonces, bueno, en ese dibujo estábamos cómodos, porque luego en ese dibujo puede jugar Sergio, puede jugar más Javi Casares, puede jugar más gente, pero ya son diferentes los perfiles. Bueno, pero yo creo que hay que tener paciencia, yo soy muy pesado. Si queremos correr mucho todos, no vamos a llegar al final. Si tenéis paciencia, vamos a llegar bien. Si cada partido es una final y es una locura ganar, perder, somos buenos, somos malos, nos equivocamos. Esto es una carrera a largo plazo, a muy largo plazo. Lo que tenemos que hacer es tener todo el equipo disponible para las 10, 12 últimas jornadas. Eso es fundamental, fundamental. Si tenemos todo el equipo para las 10, 12 jornadas finales, nosotros vamos a dar mucho la data. Es difícil que no lo metamos, es difícil. Pero tenemos que tener tranquilidad, no se puede afrontar, porque al final la gente, los chicos lo sienten. También eso, yo también me desgasto. O sea, los escucho un día, para acá, un día me queréis echar, no sé qué, me vuelvo loco. Están tranquilos todos, coño, están tranquilos. Estamos a un punto en segundo, ¿eh? Que es una cosa, yo acabo de mirar la tabla y hay que tener un poco de tranquilidad. Y esa tranquilidad tenemos que tenerla. Pasar juntos los malos momentos, que los hemos pasado. Nos han caído 5 lesiones importantísimas juntas, joder. Y no es echar excusas ni echar nada. En el momento en que la gente, que tenemos todo el equipo junto, nosotros somos un muy buen equipo de la categoría. Y hay que tener tranquilidad. Hay que llegar al final en condiciones y las últimas jornadas. No querer estar, yo no quiero estar en play-off, quiero estar cerca de play-off. Y en esas 10 últimas finales, meter el arreón final. Estamos a un punto en segundo. Estamos en una situación fantástica. Y insisto, recuperando gente cada vez más. Cada vez tengo más posibilidad de sacar futbolistas, de tener un banquillo mejor. Bueno, pues eso al final es muy importante para todos, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que tener claro. Y la gente ha estado espectacular. La afición, la primera parte. Le ha gustado mucho el equipo. No hemos metido. Y digo yo, ya veo, otra pitada me toca a mí al descanso aquí. Pero bueno, la verdad que al final la gente, la primera parte, disfrutó del equipo. Y no metimos, pero se fue contenta la gente. Porque todo el mundo sabía que lo normal era meter, ¿no? Hay que tener tranquilidad. Ir a Gerena con muchísima humildad. Porque va a ser muy difícil. Es un campo pequeñito, difícil ganar. Y esos son los partidos que nos van a meter. Luego tenemos aquí a Puente Genil. Y son dos partidos, ahora otra vez, muy, muy importantes para nosotros. Y con pausa. Fran Ávila ya va a estar también dentro de dos semanas. Que es otro pepino de futbolista. Entonces, claro, al final todo eso va sumando. Y yo creo que estamos en el camino correcto. Pero os pido a todos tranquilidad. Un esfuerzo. Jugar un playoff es muy difícil. Ascender es muy difícil. Y hay que dar los pasitos marcados y los pasitos despacio. Y tenemos las bases buenas. Tenemos una buena afición que nos va a empujar en los momentos. Jodidos. Tenemos un buen equipo. Tenemos un buen cuerpo técnico. Yo creo que tenemos todas las bases para que la temporada sea fantástica. Pero os pido un poco de tranquilidad. Pues si no me volvéis loco entre todos, tío.